Bienvenidos a otra semana de claves del fútbol de la mano del oficial PTY. Aquí vamos a repasar todo lo que pasó durante el fin de semana, lo que tenés que saber, lo que tenés que conocer y también lo que te va a servir para seguir todos los acontecimientos del fútbol internacional en el día de hoy y mañana. ¿Por qué digo lo de hoy y mañana? Porque en estas horas se van a jugar las semifinales de Champions. Por ejemplo, en el día de la fecha, mientras se publica este video, también se jugará el partido entre Manchester City y Real Madrid, dos protagonistas de este contenido, por lo cual te va a servir esto para tener una previa y poder charlar con tus amigos con la mejor información. Por eso vamos a comenzar con este contenido con la clave número uno. Y no podía ser de otro club que del Napoli, el gran consagrado de la semana pasada. Recordemos, en el último contenido estábamos hablando acerca de cómo perdieron su oportunidad frente a Salernitana, pero el pasado jueves Napoli logró consagrarse campeón de la Liga Italiana tras 33 años sin lograrlo. Tres décadas que lo volvieron a unir con el mito de Diego Armando Maradona. Recordemos, ganador de los dos escudetos históricos de los 80 y 90 y también, por supuesto, alguien que los vincula muy fuerte con la selección argentina porque, recordemos, no es la primera vez en la historia que la selección albiceleste se consagra campeón del mundo en un año y al año siguiente Napoli gana su escudeto. Hay una unión muy importante entre el país sudamericano y Napoli, por eso tanto en Argentina como en Italia se vivió muy fuertemente, se siguieron los acontecimientos y, claro, Napoli de la mano de un Spalletti que armó un equipo fenomenal y grandes estrellas como, por ejemplo, Oshimen, Cabaradona, el famoso consagrado Cabaradona y tantas otras estrellas del club italiano lograron consagrarse sacándole una ventaja increíble a sus máximos competidores como, por ejemplo, Lazio y Juventus y la verdad es que son justos merecedores de la consagración tras tanto tiempo. Hablando acerca de lo importante que es para los napolitanos la consagración, también tenemos que recordar, por ejemplo, uno de los tantos festejos, una de las tantas celebraciones que tuvo que ver con poner la bandera italiana del escudo italiano al revés en su tribuna. Dice, botín de guerra, campeones en Italia. Napoli se siente, de alguna manera, a lo largo de toda la historia como una ciudad discriminada y se siente, no, es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia y, claro, por eso es la importancia de este escudeto como parte de forjar el mito de lo que representa la clase trabajadora y aquellos que supieron defender los colores de Napoli por sobre los de otros grandes italianos del norte para poder enfrentarlos, para poder posicionarse por encima de ellos, forjar una identidad propia y separarse también de aquellos que los maltrataron durante tantos años. Vimos el cambio de look de Gio Simeone. Presentaron una nueva camiseta que no se va a poder usar en partidos oficiales ya que cada una es diferente, hay diferentes modelos para poder utilizar con imágenes icónicas de cada uno de los consagrados. Clave número 2. Manchester City se sostiene en la punta de la mejor liga del planeta. ¿Por qué? Porque ya superó al Arsenal, recordemos, después de la bajada de rendimiento que tuvo el equipo de Arteta y ahora Manchester City, de la mano de Guardiola y grandes estrellas, está dependiendo de sí mismo para poder consagrarse en la Premier League. Desde su gran Barcelona, este es el mejor equipo de Pep. La verdad es que está compitiendo en todos los frentes con un conjunto realmente dominante con muchas estrellas que van más allá de Haaland, como De Bruyne, como Ake, que lamentablemente se lesionó en estas horas de competición europea, Rubén Díaz, Rodri Mares, Julián Álvarez entrando y rindiendo, Greilich, Gundogan, la importancia de John Stones en la mitad de la cancha reconvertido y tantas otras alternativas del conjunto de Pep que sigue soñando con consagrarse. Le quedan cuatro encuentros, Everton, Chelsea, Brighton y Brentford. Con ocho puntos ya es campeón. Su principal competidor es, claro, el Arsenal, que juega frente a Brighton y los Wolves, ambos de local, cosa que le da una cierta ventaja, y juega de visitante frente al Nottingham Forest. Debe ganar todo y esperar que el Manchester City sume apenas siete puntos. Podríamos tener una consagración de Premier League en donde el Manchester City llega al título con apenas un punto de ventaja, por ejemplo. Sería su novena liga en toda la historia. La quinta desde la temporada 17-18, donde empezaron a dominar el fútbol inglés. Así que estaremos atentos a los acontecimientos, pero la tercera clave es importante. Porque su rival de Champions League es Real Madrid, quien hace apenas unas horas se consagró como campeón de la Copa del Rey. Derrotó 2-1 a los Asuna. Y tuvo una celebración histórica, porque es el primer equipo de la Liga Española en alcanzar los 100 títulos. Benzema se convirtió en el ganador de 25 trofeos, algo que lo convierte junto a Marcelo en el máximo ganador de toda la historia de la entidad. Siendo el delantero más exitoso a nivel de títulos, es el vigésimo título de Real Madrid en Copa del Rey. Torneo que no lograba desde 2014. Justamente un trofeo que había logrado de la mano de Ancelotti, que vuelve a consagrarse en este trofeo. Rodrigo Boes fue la gran figura y aunque no pudo competir en Liga Española, sigue en pie en Champions, por lo cual es un enfrentamiento crucial a la hora de las expectativas y la evaluación que se puede hacer en apenas unas semanas cuando culmine la temporada. Recordemos, la final de la Champions League se jugará el próximo 10 de junio en Estambul. Y Real Madrid quiere volver a estar ahí. Clave número 4. Chelsea. ¿Por qué vamos a hablar de Chelsea, uno de los equipos más flojos de la Premier? Bueno, es porque volvió a ganar. Venía de ser derrotado frente al Arsenal, el Brentford, el Real Madrid, por el Brighton, otra vez por el Real Madrid. Frente a los Wolves, un empate frente a Liverpool, una derrota frente al Aston Villa y otro empate frente al Everton. El conjunto no ganaba desde el 11 de marzo en aquella victoria frente al Leicester. Y finalmente el Bormund fue el conjunto al que Lampard pudo vencer dirigiendo a este equipo de forma interina. ¿Por qué aclaramos esto? Porque es muy importante. En estas horas, en donde el conjunto vuelve a ganar tras más de un mes y medio, y sabiendo que se le viene una racha complicada porque ahora enfrentará al Nottingham Forest, y luego tiene al Manchester City, al Manchester United y al Newcastle, tres de los mejores equipos que podemos encontrar en la Liga Inglesa. Todos de forma continuada. En estas horas, se sabe, Pochettino, el técnico argentino, que hace muy poco tiempo terminó su carrera en PSG, será el elegido de la dirigencia de Chelsea para poder continuar con el proyecto que Graham Potter no pudo forjar. El técnico argentino tiene una gran trayectoria en cuanto a equipos menores como Español de Barcelona, como el Southampton. También dirigió muy bien al Tottenham, al que logró llevar también a la final de la Champions, y por supuesto la perdió frente a Liverpool, pero tuvo una gran actuación en el Premier League en todos esos años, siempre quedando muy cerca del podio o en él, llevando a altas cuotas de rendimiento a futbolistas que luego con otros entrenadores no lograron explotar sus capacidades de la mejor manera. Incluso el recuerdo de Pochettino siempre quedó de forma muy positiva en el conjunto a pesar de su salida. No pudo darle forma al PSG a pesar de que una de las mejores versiones de Mbappé la vimos bajo su mando y que logró una liga francesa. Y ahora sería el encargado de darle forma a este Chelsea que quiere volver a ser. Sería el director técnico a partir del final de la temporada, por lo cual se juntará por ejemplo con otro argentino como Enzo Fernández. Y claro, en estas horas no podíamos olvidar a Chelsea a la hora de las cuatro claves principales. Pero la quinta tiene que ver con Enzo, que festejó por duplicado. ¿Por qué? Porque se jugó el Boca River, el gran clásico del fútbol argentino, uno de los mejores del fútbol internacional. Y claro, a nivel mundial estuvieron atentos a las expectativas que había alrededor de un clásico que volvía a tener nuevas caras en el enfrentamiento de Michelis por parte de River, un conjunto que se viene armando muy bien en la liga local y que en lo que es la Libertadores no puede competir de la mejor forma. Pero a nivel argentino es un equipo muy sólido, muy competitivo, que viene puntero, que le saca mucha ventaja a Boca. De hecho, después del enfrentamiento se da la cantidad de puntos más alta de diferencia entre ambos conjuntos después de un clásico. Y Boca cambió de entrenador hace muy poco tiempo, como es Almirón. Le dio ciertas aptitudes interesantes al conjunto, pero claro, lamentablemente para ellos River ganó en el último minuto con un penal algo polémico para muchos. El árbitro decidió no acudir al VAR, Herrera, que a lo largo de todo el encuentro amonestó una buena cantidad de futbolistas y que al final, por una gresca, una batalla campal que se dio entre los futbolistas, porque Palavecino, futbolista de River, le fue a gritar el gol en la cara a Romero, ex arquero finalista del mundo en 2014 y también, claro, el arquero de Boca. Esto no gustó para nada, se empezaron a cruzar piñas y patadas, costó separarlos, varios futbolistas fueron expulsados. De hecho, se alcanzó la cantidad de 15 rojas en los últimos 20 clásicos y River se consagró con ese gol agónico de penal, estirando su ventaja frente al escolta San Lorenzo, estirando su ventaja frente a Boca, apuntando al campeonato del fútbol argentino, con 37 puntos sobre 15 partidos jugados. Así terminamos las 5 claves del fin de semana, te esperamos por supuesto el próximo lunes con mucho más del fútbol acá en el Oficial Pty.